Hola, bienvenidos a una breve historia. El día de hoy responderemos la siguiente pregunta. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Bueno, sabemos que la iglesia evangélica celebra en septiembre el mes de la Biblia. Todo comienza con Jerónimo de Estridón, quien fue un gran estudioso y traductor de la escritura. Nació en Dalmacia, la antigua Roma, en el año 340. Su traducción de la Biblia al latín, desde los idiomas originales griego y hebreo, a finales del siglo IV recibió el nombre de Vulgata, es decir, vulgar o común. Esta traducción fue divulgada y difundida entre los pueblos. Murió el 30 de septiembre del año 420 a los 80 años. En su recuerdo, en el mundo católico romano, se celebra el Día Internacional de la Traducción, y esto no es solo de la Biblia, sino en general. Sin embargo, este texto, que en algún momento fue de ayuda para entender la Biblia en el lenguaje común de la época, posteriormente se transformó en la única versión autorizada. Y dado que el latín dejó de ser un idioma hablado por la gente común, se transformó en un instrumento para mantener en la ignorancia a gran cantidad de personas. La Biblia no era un libro con el que, pasados los años, el público general estuviera familiarizado. No era un libro que la mayoría de los individuos o familias pudieran poseer en sus hogares. Había Biblias de púlpito, que de hecho estaban encadenadas al púlpito. Había monoscritos de la Biblia en monasterios. Y había Biblias que poseían los reyes y miembros de la élite social. Pero la Biblia no era un libro que cualquiera pudiera poseer. Para la época de la Reforma, la Vulgata había sufrido significativas corrupciones en su contenido. Incluían la traducción del Antiguo Testamento Hebreo y del Nuevo Testamento Griego. Además de los libros conocidos en la actualidad como Apócrifos, que son Tobit, Judit, Sabiduría de Salomón, Sirácida, Barú, algunas adiciones al libro de Daniel y Primera y Segunda de Macabeos. Más aún, en estas épocas de la Reforma y previa a la Reforma, era muy poco común encontrar una Biblia escrita en la lengua del pueblo. En la época de Lutero existían varias traducciones al alemán y una versión francesa pública en 1473. Pero la Biblia en latín seguía siendo, por mucho, la principal disponible y autorizada por la iglesia oficial. La élite social que tenía acceso a una alta educación podía leer el latín, pero el residente promedio de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España sólo conocía algunas palabras y frases en latín, por lo que escuchaba la misa. Y de hecho, a menudo confundían lo poco que sabían, siendo la principal fuente de información las pinturas y algunas canciones. En el contexto del humanismo y el renacimiento surgen numerosos intelectuales. Uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam. En ese sentido, la devoción de Erasmo por el Nuevo Testamento griego es bien conocida. Tal vez es menos conocido que tenía casi la misma devoción, tanto a nivel académico como espiritual por los padres de la iglesia primitiva. Editó y reimprimió muchos escritos de los padres, invitando a los lectores a hallar en ellos un cristianismo más puro que el que estaba disponible en las fuentes medievales. El modelo a seguir del propio Erasmo era el gran Jerónimo, el erudito célibe que consagró sus donos intelectuales para promover la causa de la fe verdadera. Así entonces comienza y se desarrolla la reforma protestante y comienza entonces la difusión del texto bíblico y de hecho el mismo Lutero se transforma en un precursor de la traducción al alemán, impulsando así a otros reformadores a que emprendieran la misma labor de traducción a los idiomas de las personas comunes y corrientes de sus territorios. Así, la iglesia protestante evangélica de habla hispana celebra el mes de la biblia en septiembre, porque el 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la biblia en español llamada la biblia del oso, porque en su portada aparece un oso comiendo miel de un panal. Esta fue traducida por Casiodoro de Reina y en esa oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza. ¿Por qué dirá usted en ese lugar? Porque él se encontraba refugiado de la persecución. Esta traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera en 1602, dio origen a la famosa versión Reina Valera, tan reconocida y amada por los evangélicos hasta hoy. La biblia del oso fue la primera traducción completa en español traducida desde los idiomas de los manuscritos originales. Estos son hebreo, griego y arameo. Aunque fue hecha por un monje, Casiodoro de Reina, fue perseguida y la mayoría de los ejemplares quemados. A pesar de que sólo sobreviven 32 ejemplares originales, su trascendencia ha sido mayor que las de las demás obras clásicas, en tanto que ha influido ampliamente a la literatura, el derecho, la filosofía y la religión del mundo hispanoamericano. A principios del siglo XVII, decía de ella Cipriano de Valera, monje que fuera compañero del traductor de aquella edición primera. Casiodoro de Reina, movido de un pío celo o una benigna pasión, de adelantar la gloria de Dios y de hacer un señalado servicio a su nación, enviéndose en tierra de libertad para hablar y tratar de las cosas de Dios, comenzó a darle a la traslación de la Biblia, la cual traduzco, y así, año de 1569, imprimió 2.000 ejemplares, los cuales por la misericordia de Dios se han repartido por muchas regiones, de tal manera que hoy casi no se hallan ejemplares si alguno los quiere comprar. Este fue un comentario de la misma época. Sin embargo, la persecución inquisitorial o de la Inquisición había comenzado, cuando en otoño de 1557, un católico sevillano recibió por error un ejemplar de la imagen del anticristo, en que uno de los grabados representa al papa arrodillado frente al diablo. Era parte de un envío que Julianillo Hernández había hecho llegar a Sevilla. El Tribunal del Santo Oficio inició la erradicación de la Reforma. Del Ministerio de San Isidro del Campo huyeron doce monjes, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El Mes de la Biblia es una celebración unificadora de las iglesias cristianas. Por eso se realizan también grandes celebraciones interdenominacionales, celebraciones en lugares públicos, celebraciones donde hay una exhibición de Biblia en distintos idiomas. Así entonces respondimos la pregunta inicial de por qué septiembre es el mes de la Biblia. De hecho, en Chile lo celebramos en septiembre, como también en Argentina, en Honduras y en varios países de habla inglesa se celebra el Día de la Biblia un domingo de octubre. Y a nivel mundial, como señalábamos, se celebra el Día Internacional de la Traducción el 30 de septiembre. Esto con motivo de recordar a Jerónimo, quien comenzó la traducción de la Biblia. Finalmente podemos señalar que muchas iglesias en este mes se suele entonar el himno Santa Biblia al cual citaremos. Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Tú me dices con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que mi pie sigue guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Qué vigor a la alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar por tu santa letra C que con Cristo moraré. Yo que tan indigno soy por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Por eso es que entonces muchos hombres y mujeres en siglos pasados dieron su vida y mucho de su esfuerzo y talento para que nosotros en la actualidad podamos disfrutar y disponer de la Biblia en nuestros idiomas. No solo en papel sino literalmente en la palma de nuestra mano a través de dispositivos móviles y otros soportes. Así es que recordamos el mes de la Biblia y como siempre nos animamos a consultarla porque es nuestra regla de fe y conducta. Nos vemos en la próxima edición.